Malo, a la chingada, le gustó el pinche ruido ese que trae Y me dijo que era la oveja negra de la familia Así que esta rola que sigue viendo el disco, Deja Poo Se llama El Hijo del Mal Y este cabrón que está aquí también es un hijo del mal Por no decir de más frío Eres mediados y solo en la zona No hago otra cosa que al cielo mirar Esperando en ti, tu día se acabará No quiero escapar, no voy a dar atrás Solo en mi vida, mi historia me traes No quiero un minito, perdite un gran despedición Cílico del mal, maldición Cílico del mal Y el pensamiento que empieza a viajar Toda mi vida se ha quedado atrás Estoy un minito, no voy a dar Deja que suerte y asmaja de estar Solo en mi vida, mi historia me traes No quiero vivir, no voy a dar atrás Cílico del mal Maldición Cílico del mal Arriba cabrones, arriba Maldición Cílico del mal Maldición 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 Cílico del mal Maldición Cílico del mal Maldición Cílico del mal Maldición Cílico del mal Maldición ¡Admisión! 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 ¡Admisión!